Escribe si quieres darte a conocer. ¿Tienes una editorial? Entonces mundopalabras.es es tu web. Te ofrecemos la mayor gama de servicios editoriales y herramientas de internet. Nuestra misión es cubrir todas las necesidades y exigencias que un libro requiere en cualquiera de sus fases. Desde el proceso de escritura, pasando por la edición, hasta llegar a su correcta publicidad. Marketing, autoedición basada en la certificación de la calidad. Book trailers, vídeos corporativos, audiolibros, servicios lingüísticos, diseño, maquetación de libros electrónicos y espacios publicitarios. Además, si te gusta escribir, leer y comentar, regístrate gratis. Publica online tus textos y participa en nuestra comunidad internacional de autores. Y si quieres ir más allá y conseguir ventajas y descuentos exclusivos, hazte usuario M+. Todo esto y todo aquello en lo que ya estamos pensando, se encuentra a un clic de distancia de ti, en una única web. Si lo tuyo es la literatura, entra en mundopalabras.es.